Buenas tardes y bienvenidos a Telepaís. Empezamos con la información en vivo porque la FEJUV del Alto pide al gobierno central y las autoridades municipales, tanto de La Paz como la de la Ciudad del Alto, no ampliar más la cuarentena total. Ronald Catari con el informe. Así es, buenas tardes. El día de hoy en la Ciudad del Alto se ha visto mayor tránsito de personas y de vehículos, muchos incluso desacatando la cuarentena y es por eso que la FEJUV del Alto se encuentra preocupada y están pidiendo que se flexibilice la cuarentena porque ellos indican que ya no se puede sostener más. Fernando Condori, coméntenos cuál es la posición de la FEJUV. Bueno, primeramente buenas tardes y buenas tardes al pueblo alteño y a nivel nacional. Si es evidente que hoy estamos acá percibiendo que hay más cantidad de movimiento en la Ciudad del Alto, es porque nosotros hemos pedido una flexibilización de esta cuarentena, una cuarentena moderada, ¿para qué? Para un poquito entrar nuevamente a nuestras áreas de trabajo, pero siempre y cuando con las medidas necesarias de protección o con bioseguridad. En lo cual nosotros ya hemos pedido esto, el día viernes hemos sacado el pronunciamiento correspondiente, donde también exigimos flexibilización, ¿no? Entonces para la cuarentena. ¿Por qué? Porque la Ciudad del Alto ya está, ya no tiene recursos económicos. La población alteña, por ejemplo, necesita trabajar, en lo cual nosotros también hemos pedido a diferentes ministerios que tomen cartas en el asunto, pero con esta cuarentena, ¿no? Entonces, en lo cual estamos viendo que no se han equipado ni los centros hospitalarios, más bien hemos visto también que hay médicos que han denunciado, hay también distrito 14 que se han desplegado, los médicos de trabajadores en salud de Alcedes, en lo cual hemos visto mucha falencia a nivel de salud. Don Fernando, ahora usted indica que si la cuarentena se alarga, los vecinos van a buscar las formas de evadir los controles y los operativos. No, no se trata de eso, sino más que al contrario, nosotros queremos una cuarentena flexible, no desacatar, sino más al contrario, hemos pedido también en este pliego petitorio que la cuarentena tiene que ser moderada, trabajando para empezar a trabajar en distintas áreas, ¿no? Así como, digamos, se ha dicho que se va a trabajar una semana del cesajero, todos esos aspectos, ¿no? Esa es una moderada. Así también como los transportes también han dicho que una semana más de plazo van a dar, entonces nosotros estamos empezando esta nueva jornada, estamos viendo que hay más afluencia de vehículos, en lo cual nosotros como portavoces de la ciudad del Alto siempre vamos a pedir el bienestar del pueblo alteño porque su día a día al vivir es al trabajo que todos lo tienen, día a día trabajan los hermanos alteños. Muchas gracias, don Fernando. La voz de la FEJUVE. En un día que prácticamente varias personas han salido a las calles, a sus fuentes laborales, como a las ferias y también los vehículos están circulando.